este lugar está súper súper bonito estoy pasando muy bien he visto muchísima gente casi de alrededor del mundo voy a ir a la playa porque quiero que vean unas olas que están súper increíbles porque dicen que este lugar es muy bueno para hacer surfing y ahora me estoy dando cuenta porque porque las olas están súper grandes aquí ah ah Muy buenos días mi gente, salud con Imperial aquí en la playa, simplemente estoy como el otro día aquí en la playa, el día amaneció perfecto y bueno saludcita, yo creo que con este calorcito bien merecido pues tomarse una cerveza costarricense, entonces salud. Acá es rico cuando está super helado y el calor como que se combina a la perfección. Simplemente me ha encantado hacer un recorrido en el país de Costa Rica pues, he estado visitando diferentes lugares, ciudades, playa, la playa de Tamarindo hermosísima, me ha gustado muchísimo pero una de las cosas principales que me ha gustado de aquí de Costa Rica es simplemente la amabilidad de la gente, creo que te hacen sentir bienvenido en este país, me he sentido muy cómodo, principalmente me gusta mucho la frase con mucho gusto, cuando una persona no te escucha y te quiere decir que no te escuchó y todo eso creo que es muy bonito cuando te dicen perdón, otra gente te dice que, pero no aquí te dicen perdón, con su acento costarricense por supuesto, entonces cuando por ejemplo entras a una tienda y aunque tú no compres nada le dicen muchas gracias y ellas te dicen con mucho gusto y siempre así con el acento costarricense pero muy amable la gente, hermoso, hermoso país de verdad que sí, la forma de transportarse aquí es bastante, bastante fácil porque como que es un país bastante pequeño pues y te puedes transportar fácilmente, obviamente pues tienes que como que buscar la forma más acomodada a tu economía ¿no? porque podrías, digamos que por ejemplo pues quieres hacer un viaje de un lugar a otro de cuatro horas por ejemplo si buscas como un taxi pues tienes que buscar el adecuado porque te podría salir caro y también te podría salir bastante barato o cómodo, entonces creo que vale la pena venir a conocer Costa Rica, es un país muy hermoso y he visto mucho la gente bastante educada, incluso otra cosa que quiero mencionar, salud otra cosa que quiero mencionar aquí de Costa Rica es que la gente bastante ordenada, es un país bastante limpio y bastante, bastante verde ¿no? cuidan mucho la naturaleza, incluso en las carreteras puedes ver diferentes animales, si tienes suerte pues puedes ver garrobos y me mencionaron otro tipo de animal ahí que yo no me acuerdo el nombre pero que sí existen aquí en Costa Rica y bueno disfrutar aquí en la playa el sonido de la ola yo creo que ustedes lo están escuchando ahí aquí en el vídeo y hoy está un ambientazo aquí que toda la semana es como full acción, la verdad que viene muchísima gente de diferentes partes del mundo vacacional aquí entonces muy bonito, estoy muy contento de estar aquí ¿no? y he compartido con muchas personas, he hecho bueno conocido a otras personas de aquí de Costa Rica y muy amables ¿no? te hacen sentir bien aquí en el país entonces bastante hermoso entonces muchas gracias por todo lo bueno de aquí este país no puedes ir simplemente disfrutándome aquí una imperial aquí en la playa y todo eso pero voy a estar aquí un par de horas disfrutando de la brisa del viento está hermosísimo bueno entonces Costa Rica mi gente muy recomendado es un país que como lo digo muy bonito y como puede ser caro puede ser barato incluso yo he estado como en buses los buses transporte de buses baratos si quieres también he estado como en viajes privados con compañías de turismo y también pues no es tanto el exceso pero sí como digo siempre tienes que saber elegir para pero puede ser muy barato venir a visitar aquí Costa Rica y si estás mirando tu claro cada quien se ajusta a la economía de cada quien no hay hoteles baratos desde 15 dólares hasta 100 dólares 350 dólares entonces un gusto de cada quien ¿no? entonces me estoy pasando muy bien aquí y hasta ahora muy bien las olas hoy están súper increíbles se las voy a mostrar para que vean y si mi gente salud que estén bien y espero que no se pierdan todos los videos de aquí de Costa Rica y les voy a mostrar un poquito la playa bueno ahorita estoy oficialmente descalzo voy a probar el agua ah claro que si muy rico ah se siente muy bien mira como llegan las olas desde allá hasta casi en mitad de la playa y los hoteles son de más barato quizás hasta el más caro pero lo más barato sería como algunos yo me más más caros entre 200 hasta 300 dólares la noche porque mire ese que está ahí y allá al fondo pues se ve otro súper gigante creo que esta playa es una de las que tiene las mejores olas para cerfear aquí en Costa Rica están súper fuerte ya más o menos caminé como 2 kilómetros desde allá y ahora se ve una vista muy hermosa allá al fondo son hoteles y todo allá en el cerro que está ahí hablando del clima aquí pues creo que me han comentado que llueve como una hora dos horas pero después regresa el sol entonces está así como que entre medio de los dos no llueve y luego sol luego se compone y así está es bastante normal eso porque yo pensé que como estaba lloviendo en la mañana pensé que iba a pasar casi todo el día así pero no creo que el día mejora durante durante van pasando las horas y para la gente que no me conoce soy Jaro Nicaragua ok salud